Pues la idea es hacer una consulta ciudadana y después juntarnos la mayor parte de la gente que se pueda e ir a liberar los torniquetes, grabar el salto de chavos y chavas en el metro. Los mexicanos tenemos derecho a decidir sobre el destino y el uso de nuestros recursos y tenemos derecho sobre todo a ser escuchados y a participar. Entonces estamos invitándolos a concientizarse y a participar de las diversas formas posibles para defender nuestro petróleo y nuestros recursos públicos. Los políticos andan desesperados, están aprobando leyes a diestra y siniestra como si fueran los últimos momentos en sus cargos políticos. La andanada de reformas que se están impulsando, desde criminalizar la protesta, desde privatizar Pemex, desde aumentar el precio del metro. Todas estas reformas se dan en contra de la sociedad y nosotros como sociedad tenemos que responder. Si no respondemos, mañana será demasiado tarde. Ya se habrán llevado todo el petróleo, privatizado incluso el metro y dejado a nosotros con un país en la miseria. Necesitamos actuar para defender nuestros derechos, para defender nuestra economía popular, para defender el Estado y el país México que tanto adoramos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!